¿Quieres café mi vida? Pues sírvetelo ¡Ay papito, ay mamita! Que bien se está en la camita Ay papito, ay mamita Que bien se está en la camita Yo loco, loco y tú loquita Yo pana, pana, tu panita Ay papito, ay mamita Que bien se está en la camita Yo te palpito, tú me palpitas Yo río, río tu mojadita Ay papito, ay, ay mamita Ay papito, ay, ay papita Por tu tierra hacia adentro yo miré Por el camino fresco de tu amo Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré No he entendido ni pollas ¿Qué es café mi vida? ¿Qué es lo que pasa aquí? No he entendido ni pollas No he entendido ni pollas ¡Gracias!